Hola, bienvenidos, mi nombre es Adolfo López Hernández. Hoy veremos la sesión número 7 de la materia de ecología para sexto bimestre. En el tema 7 veremos educación ambiental y desarrollo sustentable. Para empezar con el tema de educación ambiental debemos de conocer o más bien comprender qué es la educación ambiental. Será conveniente explicar lo que no es, principalmente qué no es una ciencia en sí, no es un campo, como lo es biología, ecología, química o física por mencionar algunos. ¿Qué es la educación ambiental? Principalmente la educación ambiental es un proceso pedagógico, dinámico, así como también participativo, en el cual debemos de despertar una concienciación o una conciencia poblacional sobre los problemas que hay en el mundo. Principalmente esta problemática ambiental se puede dar a nivel general, a nivel específico o también buscar o identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan en el entorno. Relacionado a esto, ¿por qué es necesaria la educación ambiental? Principalmente porque el humano depende del medio natural, así como también se relaciona con diversos otros seres vivos. Entonces, las problemáticas ambientales se da principalmente sobre la explotación que ha hecho el hombre, así como también desgastando o eliminando diferentes recursos naturales para la obtención de economía. Principalmente altera lo que son los drenajes, donde los residuos y desechos se van a los mares, ríos y en su vez también hay una pérdida de algunas especies, por ejemplo las plantas, animales o así un ecosistema. Debido a esto, se relacionaron cinco o se incluyeron cinco grandes rubros en lo que son unos principios de alfabetización. Uno, los principios de los seres vivos, que es cuando conocemos los principios básicos del funcionamiento de la ecología, podemos comprender la sabiduría y desarrollamos un sentimiento de pertenencia y respeto a la misma. Recuerden, la ecología no solamente es proteger o cuidar animalitos y plantitas, sino va más allá de cuidar o de ver, darle una solución a los problemas ecológicos que tenemos. Dos, el diseño de inspirado por la naturaleza. Implica rediseñar nuestra forma de organizar, de hacer negocios, construir comunidades y sociedades tomando o basándonos en el funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, a través de la biomimesis. ¿Qué es la biomimesis? Es simplemente pretender emular todos los modelos, ya sean modelos, sistemas y procesos naturales para resolver problemas de los humanos. Por ejemplo, en la imagen superior tenemos una planta solar que se encuentra en España. Desde las alturas se tiene forma de girasol. Esta planta solar está conformada por diversos cristales que a su vez giran a lo que es el entorno o giran con el sol para reflejar la energía que se va concentrando en lo que es una torre central. Es muy similar a lo que hacen los girasoles. Cuando el sol está en pleno movimiento, el girasol se mueve al transecto que va. Tres, pensamiento sistemático. ¿Qué es el pensamiento sistemático? Simple, es el desarrollar una forma de pensamiento holístico, es decir, una metodología. Así a su vez integrar en donde para entender un problema debemos analizar todas las conexiones que hay a través de las interacciones dentro del sistema en lo que forma. 4. Paradigma ecológico y transición a la sostenibilidad. ¿Qué es? Principalmente es, necesitamos comenzar a romper la visión de siglos pasados sobre lo que son los recursos naturales y su disponibilidad. Así como también necesitamos enseñar a las nuevas generaciones, conocer y darle a entender los problemas ecológicos que tenemos. Y recordarles que los recursos naturales son finitos, no infinitos. ¿Sí? En nuestra supervivencia depende de ellos. 5. La colaboración, construcción de comunidades y ciudadanía, perdón, ciudadanía, ciudades, perdón, se espera que los ciudadanos sean éticos, activos y participativos. Así también que construyan e ideen soluciones creativas, por ejemplo, la poder plantar nuevas jardineras y darle una solución a la búsqueda de soluciones ecológicas. Ok. ¿Qué debemos de conocer de la educación ambiental? Principalmente la educación ambiental no es una respuesta a los problemas ambientales, sino para conocer los problemas ambientales hay que principalmente atacar los problemas desde la raíz, por ejemplo, con una educación integral para cambiar lo que es la cultura del país. A su vez, disminuir los problemas ambientales, por ejemplo, ver que la sociedad se integre, cuáles son los problemas ambientales que tenemos en la actualidad, reducir todos estos desechos que realmente se van directamente a los ríos, a los mares o simplemente tiramos en la calle. Siguiente tema, desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable simplemente es un nuevo o una nueva visión e innovación para la humanidad en este siglo. Es decir, que es un concepto que propone protección a la naturaleza y también equidad social presente y futura para la sociedad. El desarrollo sustentable principalmente se originó en el año 1983 a través de la Organización de las Naciones Unidas, donde creó la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible tienen diferentes definiciones o diferentes conceptos en lo que va. Por ejemplo, el desarrollo sustentable se integra más a lo que es el procedimiento a la reserva o conservar las protecciones de medios ambientes naturales. Así, a su vez, dejar afuera lo que son las exigencias políticas, sociales y también culturales de las personas. Por su parte, el desarrollo sostenible se basa más principalmente en las necesidades sociales, económicas y de un entorno vital sano a la generación presente. Conociendo esto, entonces, conforme hemos desarrollado la tecnología que hace más confortable nuestra vida, también hemos sobreexplotado lo que son los recursos naturales y una contaminación sumamente grave para el planeta. Por ejemplo, algunos antecedentes desde que en antiguas civilizaciones se encontraban ya ambientes contaminados. El hecho de quemar madera para lo que son las artesanías y las industrias hubo una sobreexplotación de deforestación, contrayendo así enfermedades para la población. En el año de 1347 y 1350 se incrementó lo que es una plaga bubónica, o mejor conocida como la peste negra, donde mató aproximadamente el 75% de la población. Debido a esto, se provocó o se realizó dichos trabajos sobre lo que es la salud pública. Para el año de 1951, la empresa Dupont comienza a utilizar la PFOA, que es mejor conocida como COH. Son químicos sumamente sintéticos que no se pueden romper, no se pueden eliminar fácilmente en la naturaleza. La empresa Dupont realizó, o realizó más bien desechos con químicos que fueron llevados o confinados en el suelo, en lo que es en los ríos, en aguas, contrayendo así muertes, tanto para la naturaleza como también para los humanos. En la actualidad sigue siendo un problema muy grave, ya que esta empresa fabrica lo que es el teflón y desafortunadamente contraen salud pública como son los cánceres. Para el año de 1957, los científicos encuentran que existe un incremento de CO2, mejor conocido como dióxido de carbono, en atmósfera. Para el año de 1980, lo que es la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, concluye que la gasolina tenía plomo. Principalmente debido a esto, se redujo o se eliminó por completamente lo que es la gasolina, así también para esos años, diversos productos que se utilizaban en la cocina y también lo que son juguetes se creaban con plomo. Para el año 1984, una de las grandes contigencias que hubo en el mundo fue la que es la explosión de la planta nuclear de Chernobyl en Rusia, que contrajo cambios en el paisaje. También hubo muertes sobre lo que es en esa área. Ok, hay tres tipos de desarrollos sustentables, el cual está conformado por la economía, el ambiente y la sociedad. Para que se den esto, deben estar simplemente equilibrados. La economía con el ambiente debe tener un desarrollo económico amigable con el ambiente, así como también tener una eficiencia energética y política ambiental. Por lo que es la sociedad y ambiente, debe tener un cuidado del medio ambiente, así como la ecoeducación, que veremos más adelante, y equidad intergeneracional. Y por último, lo que es la sociedad y la economía, tener un bienestar social y un comercio justo, no sobreexplotar lo que es el ambiente. Ok, los objetivos del desarrollo sustentable es tener un desarrollo en una industria limpia que minimice los impactos al ambiente, así como también tener un desarrollo de las denominadas energías renovables o alternativas, que se verán al momento. Energías renovables, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Generalmente son partes o fuentes naturales que son inagotables. No se utilizan lo que son las quemas de combustibles fósiles, y tampoco carbón, gas y petróleo. Lo que es la emisión de los contaminantes de estas energías renovables son sumamente mínimas o nulas. Entonces, ¿cuáles son las energías renovables? Se utiliza lo que es la energía solar, el viento, así como también el oleaje marino o el calor interno de la Tierra. Energía solar. Hay dos, energía térmica y energía fotovoltaica. ¿Pero qué es la energía solar? La energía solar es simplemente el aprovechamiento de la energía solar para la realización de aprovechamiento sobre lo que es la electromagnética del Sol. Energía eólica. La energía eólica simplemente es el aprovechamiento de producir energía eléctrica a través de unos aerogeneradores, mejor conocidas como turbinas, que se encuentran principalmente ahí en diversos de la República. Y, por ejemplo, la energía mareomotriz es algo sumamente importante, que es la utilización del movimiento de las olas marinas, así como también la diferencia de temperatura entre la superficie y el agua profunda, que también es una fuente de energía para lo que es la ciudad. Energía geotérmica. La energía geotérmica se utiliza lo que es el calor de la Tierra y se encuentra confinada como vapor o agua caliente. Por ejemplo, en la imagen se muestra cómo la energía térmica se encuentra bajo lo que es el suelo y esta energía se llega a concentrar en forma de vapor o agua caliente, que a su vez es transformada en energía para darle electricidad a diferentes ciudades. El desarrollo sustentable en México es sumamente muy bueno, lento, pero bueno. La mayor parte de la República Mexicana cuentan con energías de largo durante todo lo que es el territorio. Por ejemplo, tenemos 23 estados que tienen producción de energía eléctrica a partir de energía solar y 16 estados a partir de la energía eólica. Entonces, la ecotecnología simplemente nos ayuda, es una herramienta que nos proporciona de minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, las azoteas y muros verdes. Por ejemplo, esto se da mucho en las ciudades donde no tienen espacios verdes y se utilizan las paredes y las azoteas para producir o sembrar ya sea plantas o árboles. Así como también la utilización de hidroponía, agricultura urbana, composta, casas ecológicas, la utilización de lo que son focos ahorradores, así como también paneles solares que reducen la energía. Y como conclusión, debemos tener en cuenta que el desarrollo sustentable continuará evolucionando a través de los años. ¿Por qué? Porque la idea de que sean compatibles en el medio ambiente con el desarrollo será una incertidumbre mientras que la humanidad no cambie sus ideales en lo que es el poder de equilibrio con el medio ambiente. Con esto terminamos el tema. Cualquier duda pueden estar con sus maestros para aclarar diferentes dudas sobre el tema. Gracias. Gracias.